El vicario general de la Catedral de Oaxaca, Carlos Franco Pérez Méndez, quien fue acusado del delito de violación por uno de sus ayudantes, obtuvo su liberación luego de que el denunciante no acreditó haber sido ultrajado, así lo afirmó el abogado del sacerdote católico. De acuerdo con el litigante, la supuesta víctima entregó ante el juzgado cuarto de lo penal un examen médico expedido por la Cruz Roja, que asevera que no le fueron encontradas huellas que sugieran la existencia de la violación. Que no quedó acreditado el cuerpo del delito, o sea que no hubo violación. No fueron pruebas ofrecidas por el padre como argumentan que fueron testigos o que se presentaron testigos falsos, por el hecho de ser un delito de la naturaleza en que es, no requiere de circunstancias de esa manera, requiere la credibilidad de la declaración del ofendido y en este caso el mismo ofendido ofreció pruebas en el proceso donde se demuestra que él no tenía ningún tipo de lesión de carácter sexual el día que fue supuestamente violado. La versión que tenemos es la que se manejó en la defensa, que el padre no ingirió bebidas alcohólicas con ellos, que sí estuvo en el mismo lugar, que pasó, vamos a decir, la noche porque estaban en el mismo lugar, pero no que tuvieron alguna relación íntima, o alguna relación sexual consentida o no consentida. Sin embargo, reconoció que la familia del acusador aún puede apelar el auto de libertad que emitió el lunes pasado el juez Juan Gómez Ríos, por lo que Pérez Méndez no ha quedado del todo exonerado. No nada que ver porque se está siguiendo con la norma del juicio inquisitorio mixto que se le conocía. La libertad se obtuvo a base de pruebas que el mismo ofendido exhibió, donde quedó acreditado que no había cuerpo del delito. En caso de que no apelara a la representación social, que se confirmaría por el transcurso del tiempo tácitamente o en su defecto, tendría que ventilarse la apelación en segunda instancia en alguna de las cuatro salas de nuestro tribunal. Pues ahorita están de vacaciones, esperaríamos que regresaran el 4 de agosto, tener que integrar el expediente bien y mandarlo a la sala para la resolución. Al ser cuestionado sobre si su cliente sería reubicado en el cargo que ostentó hasta abril pasado, dijo que era una determinación que dependía exclusivamente de la Iglesia Católica. Sin embargo, hizo énfasis sobre que jurídicamente, al menos hasta el momento, el sacerdote está libre de todo cargo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.